Agradecerle al señor alcalde Juan Alfredo Cuenza el compromiso por la comuna 5. Podemos decir que en este primer año que lleva de gobierno ha invertido aproximadamente más de 15 mil millones de pesos en nuestra comuna. La pavimentación de la calle 20 era importantísimo, la carrera 20 importante para la conexión de los barrios fundadores bajo y la conexión de la comuna 5, esa vía estaba totalmente intransitable, solicitud que le hemos hecho y hemos trabajado en equipo con el concejal y todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Infraestructura Física. Decirle a los habitantes de la comuna 5, los cuales represento, que tenemos un alcalde amigo, que la inversión es significativa y vamos a seguir trabajando. Segundo, valoro el trabajo que viene haciendo cada uno de los compañeros desde la zona rural yendo a hacer esas visitas técnicas y el compromiso que tiene el señor alcalde Juan Alfredo Cuenza con los campesinos, porque los campesinos necesitamos solo las vías para poder sacar nuestros productos. Ayer hicimos un acompañamiento junto al concejal Fabio Domínguez en la vereda El Torno, La Payara y Corocito, donde los campesinos solo quieren eso, estimado presidente. Y desde el Consejo del Municipio de Arauca seremos el puente ante la Administración Municipal para lograr eso. Aunque muchos políticos que representan al Municipio de Arauca dan su voto negativo en algunas instancias, como la eliminación de los artículos 31, 32 y 33 de la nueva reforma laboral. Es lamentable. Nuestro departamento de Arauca, con esa transición que lleva energética, el desarrollo de este departamento y de este municipio está en el campo. Por eso agradezco mucho a mis honorables compañeros que la mayoría trabajan por los campesinos y como representante de los campesinos seguiré trabajando día a día para mejorar las condiciones de vida.